Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez se me hizo un poco tarde ya grabar el video porque llevo muchas kills La verdad es que me tardé en grabar y apenas me di cuenta Este celular no es mío, es nuevo, por eso se ve tan bien la calidad Es de mi abuela Y acá ando jugando insanamente, haciendo unos rojizos acá bien insanos Bien Sakura insano, pared agachado, tejo a todos 7-0 Pared agachada Y pues acá estamos Un Por puto La verdad no sé si este video lo voy a subir a Eliai15 Todo en letras mayúsculas Que es mi canal normal Y que siempre uso O en este Creo que lo voy a subir a este y después lo voy a descargar en mi celular con Snapchat Para después subirlo a YouTube Para después subirlo a YouTube Y que no se vea tan de la ver Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ah, por no Quiero aclarar Quiero aclarar que es mi primera vez jugando este celular Esta es la primera partida Y pues Ya llevo una buena racha Y No se escucha en los sonidos Porque Estoy Estaba grabando el video Y pues no tenía audio Y pues no tenía audio Entonces me dio hueva hacer otro Y estaba haciendo muchas kills Y lo estoy grabando El audio con KineMaster Bueno, voy a hacer los sonidos Asesinato Música El audio con KineMaster Que es mi personaje No te voy a hacer tanto No te voy a hacer tanto No te voy a hacer tanto KineMaster X de LOL Oh my God Pasito A un lobo solitario Cállese lo mío Pampano, vino, vino Y a tu nalco Para aprovechar gente Déjenme decirles que se suscriban al canal Asocino de Eli15 A este no me gustaría que se suscribieran Porque este canal Es para otro tipo de cosas Es más como para Cuando yo grabe En este celular Subirlos a YouTube Ya yo despegarlos Como asesinato con Aptu Y subirlos a mi canal Asocino de Eli15 Ya que lo repito Este canal es Bueno, este celular es de mi abuela Y no le gusta que hagamos Este tipo de cosas con su celular Y ya sé que con su celular Pero ¿Qué quieres? Ah, por cierto El sonido de los pasos Yo lo hice Haciendo a mis dedos De las manos Como si caminara Sobre mis piernas Bueno, más específico Con mis rodillas Porque si se me arruinan Tipo ASMR Bueno Lo digo Está chido el video Está quedando chido Este paso ya llevaría 20 kills Y bueno Gente Aquí estoy matando ¿Qué le da? Pobre Asesinato monstruoso Por gay No puso pared Es motivo La gente también No se funde el sitio Que gay No es una ofensa a ellos Porque no me gusta esa idea De Asesinato monstruoso Ellos van a tener la cara de imbéciles Vistiéndose como chacas de apeso Y hay problemas de los que Son las fiendas Que le gusta el comer pepino Este La verdad que se aprovecha más Y puedo grabar bien Y no que en el otro chicharón Se traba Apenas grabo Y acá ya pasa el nivel ¿Se me recuerda? Sí, me recuerda Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video